Bueno, hoy ha sido un buen día para dar una buena vuelta aquí por los lados de la ribera del río Tún. Inicialmente vamos a echarle gasolinita aquí a la moto. Tengo medio tanque, pero es mejor que sobre y que no haga falta. Inicialmente vamos a echarles para el lleno de gasolina. Bueno, vean. La gasolina está a 19.600 en el día de hoy. Y esta moto supuestamente hay que echarle extra, lo recomendable por los fabricantes. Entonces yo siempre también le echo extra, aunque es un poquito costosa. ¿Cómo la ven por ahí? Está bien, sí, así está bien. Entonces mire, 44 mil pesos para dos galones, dos galones 240 mililitros. Para darle respuesta a un amigo suscriptor que me hace una sugerencia sobre un video enfocado a costos de mantenimiento, consumo de gasolina y repuestos. Tendría para comentarles que el mantenimiento por ahora solo es el que le hacen en el servicio técnico diáutico de mi ciudad. La moto todavía está en una etapa de garantía y va hasta un año. En el mantenimiento me cobran el aceite, que se lleva a dos cuartos, el filtro del aceite y la revisión. Y bueno, si hay alguna novedad que se le comenta, pues es yo la Susana. Entonces ese valor me salió a mí por 170 mil pesos. Pues ya lo colocaría ahí en dólares. En el tema de repuestos, pues la verdad la moto está muy nueva y no tengo nada que decirles. Esta moto no me ha molestado por absolutamente nada. Solamente la guaya del embrague se me ha rentado dos veces en la parte de arriba. Y yo mismo la he cambiado. Compro las guayas, yo mismo las dejago el cambio y pare de contar. En el consumo de gasolina, pues yo ya había comentado en un video que dice que viajé a Palmira Valle y quería probar cuánto se consumía en el viaje. Entonces según lo que yo le eché y según la ruta, los kilómetros, prácticamente ya se hace aproximadamente de 110 a 114, 115 kilómetros aproximadamente en ruta. Y yo pues a veces la llevo en un modo eco o en el modo sport. Pero en sí, la moto es muy, muy económica. Lógicamente ya en la ciudad, pues por el tráfico, por los semáforos, por el arranque, el par, el siga, entonces va a haber más consumo de frenos, de todo un poco. Pero la moto es muy, muy económica. De eso sí tengo para decirlo. Estoy muy contento por ese detalle que la moto, a pesar de que tiene sus buenos cabellos de potencia, buen torque, es muy económica. Da gusto echarle la gajolina y salir a viajar y es muy poco lo que consume. Consume lo normal, no es ni más ni menos, pero sí es asequible salir a viajar tranquilo con la moto, sabiendo que los cinco galones que hace el tanque tiene muy buena autonomía y es muy económica. Bueno, voy a dar inicio a este video de aquí de la comuna de Oriente, en este sector de aquí de la ciudad de Pereira, del barrio Kennedy, perteneciente a la comuna de Oriente. Esta nueva historia que voy a comenzar, se trata de una ruta por los caminos y senderos de nuestro hermoso corregimiento a 20 minutos de Pereira. Es la Florida, un corregimiento que se ha convertido en el nuevo destino para las escapadas de los pereiranos, el nuevo epicentro de los deportes al aire libre, la vida bohemia y la gastronomía. Para convertirse en uno de los rincones favoritos de los viajeros, sean residentes y foláneos, que visitan estas hermosas tierras. Después de caminar, disfrutar la naturaleza en todo su esplendor y buen baño en el río Otún, disfrutan de un delicioso y saludable plato de trucha. El mundo es demasiado bonito como para viajar solo por internet, hay que salir a rodar, pasear y disfrutar de las maravillas del mundo. Espero les guste esta nueva ruta que les voy a compartir y mostrar mi moto como van las trochas de mi jurisdicción. ¡Gracias! 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 Entonces, hoy quería aprovechar este bonito día que nos está haciendo para tocar unos temas. Yo pongo el móvil aquí y les explico algo. ¡Gracias! 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 Si ustedes ven aquí las partes plásticas de esto, de este soporte tipo RAN, él se sujeta aquí. ¿Cierto? Él se sujeta y uno se confía. Lo dejan así. No, hay que colocar estos cauchos. Estos cauchos hay que colocárselos. ¿Por qué? Porque a veces uno se confía de que el móvil de ahí no se va a salir. Que no. Que no. Que hay que voy el sujeto. Y no pasa nada. Pero resulta y pasa de que sí pasa. ¡Gracias! Y a mí me pasó. Ahí les voy a mostrar qué huele que pasó. Se me cayó el móvil para pérdida total. Bueno, el otro objetivo de haber venido por acá a esta ruta agradable es venir a degustar un plato de trucha. Denominada por los ciclistas trocha y trucha. Venden una sopa de trucha que ni se la imaginan. Ahora se la mostraré cuando me cierran ese plato. Si es que están trabajando hoy. Porque hoy es viernes. Viernes tanto. A ver si de pronto están ellos trabajando. Ustedes vean. Lo que yo les decía. El caldo de trucha. Que no es un caldo. Es una sopita. Ahí pueden ver. Esto es un solo caldo. Y esto es el almuerzo. El caldo. Trae menos pescado. Pero viene con el pescado aquí en la bandeja. Aquí ya llegamos a la Florida. Corregimiento. Hasta aquí llegan los ciclistas. La mayoría. Están muy visitadas. Vean. Están muy visitadas. Están muy visitadas. Vean. Hay gente por aquí. También hay comederos. Donde pararon los ciclistas. A disfrutar de un plato de comida. Y torsas de trucha. Mucho restaurante. Vean. Queso y café también lo montaron acá. Mucho, mucho turismo. Ahí por este sector. Bueno. Aquí empieza la trocha. Vía la Suiza. Vean. Harto vehículo. O sea que sí. Hay harto turismo por este sector. Bueno. Vamos a aprovechar las suspensiones de la moto. Para hacer esta trochita aquí para arriba. Vía después. Vean. Vía después. Una subida muy dura. Temida por muchos ciclistas. Ya, ya, ya. Sufrimiento para otros. Y disfruta. Aquí para allá. Sale la vía a Las Zetas. Y es la misma que va a desembocar a la ruta que va para la Bulgaria y la que salía al Manzano Esto aquí por donde vamos es la vía a la Suiza Vamos bordeando el río Tún Siguiendo la ribera del río Tún Este sector también conviven mucho los monos aulladores A veces están en los árboles y uno los ve Esta vía también es muy visitada por los turistas Porque es que como es la ribera y es parte del nacimiento del río Tún Y los ciclistas también la utilizan mucho También esta vía, ¿cierto? Tiene mucho bache Por este sector En este sector aquí por este lado es que se encuentra el monos aullador Esa es la cantidad de turistas que vienen por aquí a pie ¡Suscríbete! 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 Oh, la ansia controlando la zona. El corregimiento de la Florida, Risaralda, el cual es el punto de llegada de muchos ciclistas que madrugan a hacer deporte o hay quienes se desplazan en transporte hasta la vereda Libare, para luego seguir el trayecto a pie que es una forma de hacer deporte y disfrutar de la naturaleza, ya que el recorrido está acompañado de una hermosa vegetación y del río Otún. En este tan agradable recorrido se pasa por las veredas Gaitán, Maleco San José, el cual está por la orilla del río Otún donde puedes realizar una parada para fotografiar el majestuoso paisaje y darte un baño en las frías aguas del río. Luego sigue el porvenir, la bananera y por último está la Florida, quienes suben realizando deporte hacen de esta parada para hidratarse, para desayunar, se encuentran varios restaurantes muy pintorescos entre ellos están. El restaurante Blanca donde venden es espectacular almuerzo con trucha o su famoso caldo de trucha. La Florida es también puerta de entrada al Parque Nacional Natural de los Nevados. Los viajeros, con guías expertos, pueden emprender el camino desde la vereda La Suiza rumbo al Nevado Santa Isabel y a la Laguna del Otún. Además, cuenta con un santuario de flora y fauna, del que se puede disfrutar sin ir muy lejos, en una agradable caminata. Para nadie es un secreto, que la aventura y las largas rutas son fundamentales para aquellos fabricantes de motos que desean calar en una economía como la nuestra. Pues bien es sabido, que el segmento adventure y el doble propósito es uno de los que más crece entre los motociclistas nacionales, y aquí los podemos ver en las trochas. En esta 350 T2 se encuentra diversión, tecnología y potencia. En esta máquina de último nivel podemos expresar la pasión por la aventura y llegar a donde siempre deseamos. Bueno, aquí estamos en un puente, en los predios de Buenos Aires, un sitio donde viene la gente a almorzar también, a disfrutar un buen almuerzo. Y aquí nos encontramos con la pureza del río Otún. Aquí en esta parte de arriba, así, las aguas son más limpias, son más puras, no están tan contaminadas. Esto es un nervio que hay aquí en la vía de la Suiza. Bueno, como se puede vivenciar, es mucha la gente que viene por aquí a pie. A disfrutar del aire puro que se respira, la tranquilidad y de pronto a ver los monos aulladores. Es que el sector tiene mucha, mucha piedra. Aquí no ha secado la trocha porque como está rodeada de árboles y maleza, pues el sol no adentro todavía. Está mojada la pista. Pero la vía de la Suiza prácticamente es por toda la ribera del río. Hacia arriba, hacia donde está la bocatoma. Aquí está la entrada al derbío. Aquí es la izquierda, es para arriba de la Suiza, la bocatoma. Aquí vamos para la Florida.